Muy buenas noches, yo soy Topaz Mercury y estamos en nuestra sección de Promesas Digitales. El día de hoy tenemos como entrevistada a la señorita Fabiola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¡Suscríbete al canal! El biso es mío. Y por supuesto está con nosotros la pequeña Jen. ¿Cómo estás hoy, pequeña Jen? Bien, emocionada por la nueva entrevista. Excelente. Entonces vamos a comenzar una serie de preguntas. Vamos a comenzar una Jen, una yo y vamos a ir pasando poco a poquito y a ver qué sale. Comenzamos contigo, Jen. Bueno, empezamos. La primera pregunta, ¿cómo te gusta que te digan? Fabi, Fabi, me gusta más con ese diminutivo. Se escucha más tierno. Hemos visto mucho tus redes sociales, vemos que haces un poco de cosplay, de todo un poco. Nos gustaría saber cómo comenzaste en el cosplay. ¿Fue por, no sé, algún hobby o realmente viste un personaje y dijiste, no, ese me queda perfecto? Pues en realidad, fíjate que un poco de ambos. La verdad es que fue un hobby que la verdad me tardé un poquito en hacerlo porque, bueno, o no sé si en su caso, pero en donde yo vivo era como un poco criticado o como de burla que alguien hiciera cosplay. Solo que con el tiempo yo siento que ha mejorado mucho ese tipo de situación gracias a películas como Marvel y demás, que ahora está de moda ser ñoño. Entonces me animé a hacerlo. Es un hobby realmente, solo por diversión. Y trato de hacer personajes que a mí me gustan mucho. ¿Y cómo eliges a tus personajes? Pues realmente, por ejemplo, este, creo que el primero que hice o de los primeros que hice fue Bulma de Dragon Ball. O sea, realmente es como que siempre los había querido hacer, pero nunca me había atrevido. Como te comento, realmente son personajes que siempre me han gustado en chorro. O sea, por ejemplo, Bulma es mi personaje favorito de Dragon Ball. Femenino, por lo menos. Este, y otros que he hecho como shampoo de rando y medio. O sea, shampoo era así de que, oh, no manches, para mí era la más bonita. Entonces siempre me quise hacer a shampoo. Este, y pues así los voy eligiendo conforme me voy encariñando un poco con los personajes. Este, o que me identifico un poco. Este, o que por ejemplo, pues si llevan cabello negro y me puedo ahorrar la cuestión de la peluca o algo, ahí es cuando los elijo. Ok, hemos platicado con algunas cosplayers y nos comentan mucho que es muy caro el realizarlo. Tú que nos comentas sobre eso. Sí, 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 es muy caro. Digo, a pesar que es un hobby y que te apasiona además, no es tan fácil a veces hacer ciertos personajes. Por ejemplo, en mi caso, he hecho, no sé, te voy a dar un ejemplo, a Harley Quinn. Oye, pues es que la peluca, el pupilente, el traje, la costurera, este, el maquillaje. O sea, son tantas cosas que te lo juro que, digo, por decir cifras, pero a veces dos mil pesos se te van así de fácil. O sea, es, este, demasiado el costo. Más si te quieres hacer fotografías, el calzado, los props. O sea, todo eso sí te llevas un buen dinerito. Pero pues hay veces que cuando ya uno es adulto y puede costear sus gustos, pues se da la situación y hay que aprovecharla. Yo creo que no es bueno quedarse con ganas de hacer nada y pues a veces es bueno desembolsar un poquito. ¿Y cuál ha sido el cosplay más caro que has hecho? Fíjate que creo que fue ese de Harley por la cuestión, este, que el maquillaje. Bueno, yo hice la Harley clásica y ya ven que tiene como la cara muy blanca. Sí. Entonces, este, ese maquillaje me costó muy caro y la peluca y el prop también. Yo creo que ese fue mi, mi cosplay bien caro. O sea, imagínate las cosplayers que hacen armaduras. O sea, ha de ser súper carísimo. Yo no he hecho ninguna armadura, pero si a mí en esa cosplay se me fue una buena cantidad, pues imagínate. Yo creo que las cosplayers profesionales que, como te comento, se hacen armaduras fáciles, se les han ido hasta ocho mil pesos. Bajita la mano. No, se ve que sí, sí es costoso y también el tiempo que tardas en realizarlo también es algo complicado. Comentaste mucho que tu, que tu estado no era muy reconocido hasta que, o mejor dicho, no gustoso lo de los cosplayers. Ahora ya se dio un poquito mejor con Marvel, con DC. ¿De qué estado eres? Soy de Nuevo León, de Monterrey, Nuevo León. Este, y sí, o por lo menos cuando yo iba como en secundaria o preparatoria, sí veía como que era algo muy buleable. O como que sí, o sea, siento que no era tan abierto al tema. Este, y ya conforme estas películas, o quieras o no, siento que se puso un poco de moda, te digo, ver anime, este, ver películas del estudio Gibi. Y entonces todo eso dio apertura a, pues, que nos animáramos. Aquí en Monterrey, fíjate que tenemos una convención grande en un centro que es Intermex. Este, y tiene muchísimos años. Y siento que sí ha crecido mucho el mundo cosplay, la verdad. Incluso muchas chicas ya viven de eso, o sea, les es remunerado de alguna manera. ¿Y tú has ido a convenciones ya con el cosplay? Sí, 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 ya he ido a convenciones y la verdad me encanta mucho porque, no lo voy a negar, que te estén pidiendo fotitos y de que te digan, ah, no manches, oye, te quedó bien padre. Pues se siente bien chido porque, pues es un trabajo que dices, oye, pues valió la pena. O sea, está bien chido que reconozcan, que te digan, este, qué padre te quedó esto, dónde lo compraste, cómo le hiciste. La verdad, a mí me encanta todo ese mundo. Se escucha que lo haces con pasión y eso es lo más importante cuando comienzas. También hemos tenido ciertas historias de otras cosplayers que nos hablan de, pues cuando van a este tipo de eventos, a veces, pues hay unos que se pasan de listos, algunos que, pues nada más están de acosadores. ¿A ti te ha tocado esa situación o todo ha sido muy bueno? Fíjate que a mí no, sinceramente a mí nadie se ha querido pasar de lanza, como decimos acá en Monterrey, este, pero sí tengo amigas que sí han tenido situaciones un poquito incómodas y curiosamente, fíjate que es más con personas, vaya, de una edad ya, ya muy mayor las que se han querido pasar de lanza. O sea, uno pensaría que los chavitos son los que no miden las consecuencias y te digo, los de mis amigas han sido más señores. Pero fíjate que también ahí mismo en la convención hay mucha seguridad, entonces, pues uno puede ir tranquilo de alguna manera. Ya saliendo del evento, ahí sí, no lo recomiendo. ¿Y a ti te gustaría, por ejemplo, viajar a otros estados a convenciones, por ejemplo, la TNT, entre otras? Ay, claro, me encantaría. Fíjate que de hecho yo soy muy fan de ir a la Ciudad de México, a la TNT, a la Mole Comic Con, pero no me he atrevido a llevar un cosplay ahí, fíjate. Espero animarme. También nos gustaría saber, ¿estás realizando ahorita algún proyecto para algún cosplay más adelante o ahorita, pues te estás desarrollando más en los que ya tienes? No, fíjate que estoy desarrollando, siempre he querido hacer personajes de Disney porque soy muy fan de Disney, entonces ahorita ya compro unas pelucas, estoy checando lo de las telas y demás. Quisiera hacer a Megara de Hércules porque me encanta ese personaje y también a Valiente, me encanta y a Mulan. O sea, son como las que traigo en proyecto y las voy trabajando ahí poco a poquito. ¿Qué tipo de cosplay quisieras hacer? Por ejemplo, ¿crossplay o solamente personajes femeninos o mixto? Fíjate que qué padre que me preguntas eso porque siempre he querido hacer a un hombre, o sea, un personaje masculino. Vaya, no versión femenina, o sea, literal un personaje masculino. Me he querido hacer a Ranma y medio porque soy muy fan de Ranma y pues aprovechando el cabello negro. O ya tirándole un poquito más quisiera hacer a Seishomaru, no sé si se lo ubican, de Inuyasha. Sí. Me encanta, entonces por ahí quiero tirarle a ser un personaje masculino. Eso me dio algo de curiosidad porque también hemos platicado con otras cosplayers y la mayoría quiere realizar un cosplayer masculino siendo femenino. ¿Hay alguna razón en específico o por qué? Fíjate que yo creo, digo, hablo por mí y yo creo que por las demás cosplayers que es el mismo amor al personaje. O sea, esos personajes que yo les menciono eran mis crush, eran mis crush de esas series. Entonces creo que parte de realizarte como cosplayer es hacer a tus personajes favoritos. Tengo amigas, vaya, que son cosplayers profesionales y los mejores que han hecho han sido los masculinos. Yo creo que es la misma como meta que tú te pones de no manches. Pues si me salió ahora uno femenino, ahora mi meta es hacer uno masculino y que sí me salgan las facciones y pues a ver qué le meto ahí. Porque yo, por ejemplo, soy muy flaquita, entonces me voy a ver toda planita. Pero pues ahí uno le mete rellenito y otro suéter abajo y ahí lo vas armando. Entonces es como llegar a una meta, ¿sabes? Sentirte realizada de alguna manera. ¿Algún cosplayer favorito que tengas, tanto hombre como mujer o mujer haciendo hombre y viceversa? Bueno, cosplayers favoritos, yo creo que como los muchos, es Jessica Nigri. Pero fíjate, también porque tuve la experiencia de conocerla en un evento en Texas y es súper linda persona. Esa vez yo me llevé, fíjate, mi cosplay de shampoo, el que te comenté que tenía muchas ganas de hacer. Y ella, ay, te ves súper bonita, qué tierna, shampoo y que amorrán muy medio. O sea, y yo, no manches, que una cosplayer de su nivel me diga eso. O sea, a lo mejor yo no me veía bien, pero se me hizo muy buena de su parte animarte a seguir haciendo cosplay. Y ella, no, te ves súper bonita, échale ganas y no sé qué. Entonces por eso se volvió una de mis cosplayers favoritas. Es bien linda. Oye, y luego también me tocó que en la fila, digo, pasó un chavito que iba de un cosplay, la verdad no vi cool personaje, pero traía como aquí pegado como un lente. Y pasa con ella y al chico se le estaba despegando y ella, ay no, espérame. O sea, detuvo todo y de su bolsa sacó pegamento para ayudarle al cosplayer a que lo tuviera bien puesto. Se me hizo un muy buen gesto. Nomás se va a lavar la cara otra vez. Ya sé. Y otra es una chica que se llama Angie Nye. Ella creo que es de Budapest o algo. Es una muñeca, entonces le quedan los personajes así tal cual. Se ha hecho a Miss Marvel y a Supergirl. Y haz de cuenta que estás viendo así al dibujo. O sea, ella también me gusta mucho. Cambiaríamos un poquito de tema ahora que nos comentas que eres de Nuevo León. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Realmente pues ya llevamos un buen tiempo y pues obviamente tampoco ha podido ser lo de las convenciones que se hacían pues continuamente. ¿Tú cómo lo ves? Híjoles, pues sí. Y creo que esto va para largo un poco. Por desgracia, sí, pues los eventos se detuvieron. Y digo ya aprovechando el espacio, mi esposo participa en un evento que se llama Horror Fest acá en Monterrey. Y extraño mucho el Horror Fest, extraño mucho el Zombie Fest, la convención de cómics que ahora se llama La Combe. O sea, han extrañado tanto los eventos. O sea, muchas veces incluso yo ahí mismo en las convenciones conseguía cosas para hacer mis cosplay. Y pues ahorita, pues no. Sí compro por internet, pero a mí me gusta ahora sí que verlas, tocarlas, ver la calidad de las cosas. Y eso también me pone un poquito triste. Pero pues bueno, digo, pues no nos queda de otra. ¿Qué ha sido lo más impactante que has encontrado para hacer tus cosplays en una convención? Lo más impactante o así. Ah, bueno, ahí nunca creí encontrarme en una convención, pero encontré un mazo, el de Harley. Oh, ok. Ajá, o sea, y en perfecta calidad y de que en 150 pesos y yo me lo llevo, me lo llevo. Perdón. Sí, y o sea, y de que grande y de buen material y todo. Y yo ya había estado cotizando y pues los chicos que se dedican a hacer props, digo, pues hacen muy buen trabajo y cobran la cantidad que merecen. Pero yo lo vi de que 150 pesos y yo, dámelo, me lo llevo. Eso fue genial, eso fue genial. Salí muy contenta de esa convicción. Ah, y otra cosa que, bueno, por ejemplo, que en mi estado las tiendas que se dedican a, de telas y todo eso, estaban limitando la venta del producto. Y no vendían de todas y yo así de que, oh, no puede ser. Bueno, ni hablar. Yo me quería hacer una versión de Guizmo. Guizmo el personaje este de, de este, de el monito, así chiquito. Me quería hacer una versión femenina y pues las telas son como de peluchito. Y no vendían ese material de que, ¿sabes qué? Por pandemia solo estamos limitando y yo, bueno, pues ya será el otro año. Este me lo quería hacer en Halloween, justamente. Ahora, platícanos un poco sobre tus redes sociales. ¿Tú crees que cuando termine la pandemia, que esperemos que termine pronto? Porque pues ya parece que ha pasado una eternidad, ¿no? Ya no sé cuándo fue la última vez que salí, ¿no? Pasa el tiempo y seguimos aquí. Pero, ¿tú crees que seguirá continuamente las redes sociales? Pues estando tan activas, llámese Instagram, TikTok, así como tú, vas subiendo tus fotos, todo lo que realizas. ¿Tú crees que va a seguir igual después de la pandemia o no? Pues fíjate, TikTok yo la abrí por la pandemia, justamente. Pero esa plataforma me funcionó, entonces voy a seguir incluso hasta más, echándole ganas, echándole coco a ver qué material le gusta a la gente, de mis cosplay o de hablar de lo que me gusta, de Harry Potter, de animes, de películas, de lo que tú quieras. Lo que yo sí creo que va a mejorar en lo personal es mi Instagram, porque por la misma pandemia no he podido hacer sesión de fotos con el fotógrafo que me ayudaba, porque pues él se está cuidando mucho, bien hecho. Entonces, ojalá y en mi caso en Instagram mejore para poder hacer sesiones de mejor calidad al exterior, o en lugares que, pues, rentas y ahorita están cerrados. Yo espero ser un poco más activa, sinceramente. Mencionaste también acerca de un horror fest. ¿De qué se trata eso? Esa es una convención para amantes del género del horror. Y les decía que mi esposo es súper fan. A mí también me gusta, pero él es súper fan y es expositora ahí. Y han venido artistas bien padres, o sea, de que Robert Englund, que es Freddy Krueger, los de The Walking Dead, los de Stranger Things, Elvira. O sea, de esa calidad está el evento. Vienen invitados muy chidos. Y luego, aparte, como que la venta de los productos son medio rockerones, dar y todo. O sea, el evento está muy, muy por afán de ese género. O sea, rock, metal, terror, góticos, todo eso está muy chido ese evento. ¿En dónde es? Es aquí en Monterrey, en Cintormex. Me voy a Monterrey. De hecho, son dos al año. Uno llamado Zombie Fest y otro Horror Fest. Pero vaya, es como un poquito de lo mismo, solo que uno está un poquito más enfocado a los zombies. Y es cuando han entrado muchos invitados de The Walking Dead y los otros como al horror clásico, ¿verdad? Me voy a Monterrey. Está muy padre, muy padre. Deberías de venir. A Monterrey se dice. Se escucha bastante impresionante. No sé si tenga que ver con los conciertos que hacen de metal. No sé si tenga que ver. No, no, no. Son independientes. Son organizadores, perdón, independientes. Muy, muy seguramente el público son los mismos fans. Van a los dos eventos. Se conocen igual. Porque sí tiene mucho que ver, exactamente. Pero son eventos diferentes. Hay de todo un poco acá en Monterrey, en mi tierra. Ya me di cuenta. Y a ti, bueno, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? Ya que estamos en esa... Dígate que sí me gusta mucho el rock, pero yo soy muy neutral. O sea, yo sí escucho de todo. Yo no tiro hate a ningún género. Yo, la verdad, soy bastante versátil. O sea, yo como puedo escucharte ahorita The Cure, mañana estoy escuchando a BTS. O sea, así. Hay géneros que no me gustan. Los respeto muchísimo. Tienen su... O sea, mi respeto y a la gente que lo escucha. Pero hay géneros que, de plano, no. Que es la banda, la grupera. Y qué raro, ¿verdad? Porque soy de Monterrey, pero esa no me gusta. Que ahí es el pan de cada día. Sí, o sea, pero no me gusta. Pero la respeto, ¿eh? Y no creo que ningún género sea mejor que otro. Ni que nadie es más inteligente o menos inteligente por escuchar cierto género. Claro, es cierto. Efectivamente, concuerdo contigo. Y esta es mi última pregunta en esta entrevista. Me gustaría saber en qué redes sociales te podemos encontrar. Ok, en Instagram me encuentran como Fabi Burton. Soy muy fan de Tim Burton. Por eso me puse así. Y en TikTok soy Fabi González. Fabi con Y. González todo completo 932. Ahí soy un poquito más activa en TikTok ahorita. Y pues son las redes sociales que manejo. Ok. Bueno. ¿Algo más que quieran decir, Eder o Fabi? No, pues yo me agradecerles mucho el espacio y que me hayan invitado. Bueno. Eder, ¿algunas últimas palabras antes de terminar esta hermosa entrevista? Claro que sí. Agradecemos mucho que Fabi nos haya otorgado la entrevista. Y a los suscriptores de Caballeros 5 Soles les agradecemos que pasen por Promesas Digitales. Tendremos otras entrevistas y tenemos mucho contenido en nuestra página de YouTube. También en TikTok, Facebook y Instagram. Caballeros 5 Soles, 5 con número. No olviden seguirnos en nuestras redes. Y muchísimas gracias Fabi por la entrevista. Fue un honor tenerte y conocer a otra cosplayer. Gracias, el honor fue mío chicos. Muchas gracias. 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 Gracias.